Sé perfectamente por lo que estás pasando, esa impotencia por esas calumnias de la derecha, esa impotencia por una campaña sucia que parece no tener fin, el precio que pagas tú y lo que paga tu familia, lo sé perfectamente, pero gracias por demostrar que en la política no todo vale, tienes todo, todo mi apoyo, presidente. Gracias.